Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo el final acaba 10 hasta primavera lo estoy subiendo muy tarde, lo sé sé que te he dado mucho porque he empezado hace nada a trabajar y no es una excusa en verdad porque los otros días estaba pues tirada en la cama y haciendo absolutamente nada ya en el último vídeo os expliqué un poquito lo que me estaba pasando y la verdad que muchas gracias por todos los comentarios bonitos que me habéis enviado de verdad de corazón, sinceramente os lo agradezco muchísimo una persona que no me conozcáis en persona y me mandáis cosas tan bonitas que de verdad que hasta no sé qué responderos pero quería responder pues como en totalidad para todo el mundo pues muchísimas gracias a cada uno que me habéis pues enviado cositas muy bonitas en los comentarios en el último vídeo, de verdad muchísimas gracias que ya estoy mejor estoy mejor, mucho mejor que antes, eso sí las cosas van mejorando he empezado a trabajar pues eso me ha subido el ánimo aunque hay fase de adaptación porque hace tres meses, cuatro meses que no trabajo y el primer día pues bastante como desorientado pero voy bien, voy bien y espero pues que las cosas se vayan mejorando y el ánimo pues vaya devolviendo y espero que el ánimo vuelva a mi vida como antes porque yo soy una persona muy alegre, muy pues social y bueno que en esos meses todo eso pues se ha desaparecido básicamente pero estoy mucho mejor y sé que hay mucha gente igual que yo pues os mando también muchos ánimos vosotros que de todo se sale, de todo, completamente de todo, menos la muerte así que muchos ánimos a todo el mundo y bueno vamos a empezar a enseñar las cosas, el final de este project panel cómo ha acabado las cosas que he acabado, si he podido acabar las 10 o no ya sabéis que yo siempre incluyo un poquito más de 10 productos en todo mi project panel este tipo por ejemplo el 10 acaba 10 hasta esto, acaba 10 hasta aquello pues siempre incluyo un poquito más pero en este específico he tenido nada más 11 porque no quería programarme pues tanto al principio del año porque tenía otros project panel y pues he incluido 11 en el último update pues me ha quedado 7 productitos por terminar así que no os hago el spoiler si los he acabado o no y vamos yendo poquito a poco y ya os iré contando qué tal con todos los productos hoy me he lavado el pelo y parece que tengo mucho pelo cuando lo lavo pero luego al día siguiente parece que tengo dos pelos en la cabeza no sé qué pasa pero ahora parece que tengo mucho mucho pelito pero luego no el primer lavado engaña me engaña y luego la realidad vuelve pues al día siguiente así que sin más contar mi vida que creo que no es necesario empezamos ya el productito que he acabado no pensaba que lo iba a acabar pero lo he acabado es este corrector de bourgeois si por supuesto la cámara quiere es el healthy mix este es en color 51 light y lo he terminado lo he podido terminar completamente he quitado el protector, he quitado todo y lo he terminado no pensé que lo iba a terminar nada más pues pensaba que estará por terminarse pero ya pues las últimas veces que tenía pues ya pues quitar con un palito para poder terminarlo en el último update lo utilicé 12 veces y en total necesité 47 veces para poder terminarlo este es un corrector buenísimo en mi opinión me parece bueno no es de los más más baratos pero la verdad que merece la pena este en específico que es lo que pasa que es un poquito un poquito pues oscurito para mí y lo podría usar nada más para verano y yo necesito algo un poquito más claro el único que me queda es de Too Faced pero es demasiado claro imaginaos pues un corrector que sea demasiado blanco es raro pero el otro es raro es como demasiado blanquecino y me aparece como no sé que las ojeras no se ven bien y necesito buscar otro corrector que ya tengo uno en mente pero este lo he terminado me ha gustado si lo volvería a comprar sí pero sería un corrector para verano me parece buenísimo no hace muchos pliegues por eso me gusta y la verdad que estoy contenta de haberlo terminado porque lo tenía bastante tiempo en mi colección de maquillaje otro productito que he terminado también y era bastante obvio que lo iba a terminar es este protector solar de Rituals de 50 y ya podéis ver pues por donde he empezado y me quedaba casi nada casi nada y lo he podido terminar como no ha sido mi preferido hace muchísimo tiempo pero no sé o lo han reformulado o son productos que no se mezclan bien con mi rutina de pues de cuidado de piel y creo que o he cambiado yo algo o esto ha cambiado que hace pelotitas es como te lo aplicas se seca y pues si empiezas a pasar pues vas a maquillaje se empieza a hacer bolitas nunca jamás me lo hizo otros botecitos no me lo hicieron y este en particular no sé si han cambiado algo o lo que sea pero me ha hecho bolitas y he intentado de muchas maneras y pues va a ser que no volveré a comprarlo por lo menos ahora ya en futuro pues ya veré ha sido muy muy preferido mío hace muchísimo tiempo hace años pero por desgracia ha pasado algo o ha pasado algo conmigo o con los productos que lo estoy combinando no lo sé es una pena porque era uno que no hacía pelotitas nunca jamás y ahora pues una pena pero me ha gustado muchísimo es es una pena antes me gustaba muchísimo y ahora como que me he quedado sin estoy utilizando uno de frudia ahora no no lo encuentro es un protector de marca coreana y eso el otro es que huele un poquito raro y pero de momento no me ha hecho ninguna bolita eso está bien pero me huele un poquito raro y se queda el olor en la cara y durante el día puedes oler eh el protector solar y esta parte no me gusta pero esta olía super super bien y por eso me gustaba que no huele a un protector solar y el último update lo utilicé 10 veces y necesité 38 veces para terminarlo completamente otro productito que he terminado si lo he podido hacer es este opción corporal de Nivea ya podéis ver las marquitas me quedaba muy poquito y lo he terminado me gusta muchísimo calidad precio está bien pero no perdura mucho mucho en la piel pero lo bueno es que se absorbe super super rapidito y te deja la piel bien hidratadita eso sí el olor no se queda mucho tiempo en la piel pero huele super bien al principio pero luego ya pues es lo que hay y lo he utilizado 11 veces el último update y necesité 25 veces para terminarlo completamente otro productito es este BB cream de Missha y es en color 24 creo 23 perdona y ya podéis ver también las marquitas como he empezado me quedaba muy muy poquito pero me costó lo he acabado ya os lo digo lo he acabado pero me ha costado muchísimo muchísimo acabar este BB cream parece que tenía poquito pero es que estaba luchando contra él me gusta muchísimo día a día eso sí al tener tanto tiempo eh tiene como un subtono grisáceo y al final pues ya me quedaba poquito ese subtono normalmente pues se integra muy bien con mi piel pero pues cuando quedaba tan poquito pues veía que ya le cuesta adaptarse a mi piel puede ser que ya pues por la edad y todo eso pero ha sido uno de mis favoritos BB cream de mucho mucho tiempo porque me parece un BB cream excelente tiene cobertura bastante bastante buena y ha sido pues un BB cream favorito mío tengo otro botecito todavía así que tengo otro por utilizar y el último update lo utilicé 14 veces y necesité 67 veces para poder terminarlo así que ya podéis ver que he peleado bastante y encima que tengo otros productos pues para mi cara en mi otro proyecto entonces ha sido una pelea pero pues he luchado y he ganado otro productito también he terminado y era un aceite de argán este no era 100% de argán porque lo sé porque un aceite de argán pues tiene un olor bastante específico y no del todo agradable y este olía bastante agradable entonces tenía como otros ingredientes porque tampoco pone 100% y eso quiere decir que tiene otros aceites dentro y ya podéis ver pues lo he empezado completamente lleno luego pues he empezado pues he tenido este avance y ya podéis ver que lo he terminado por completo lo he utilizado 11 veces el último update y necesité 21 veces para poder terminarlo completamente lo utilizaba de muchas muchas maneras para el pelo para el cuerpo para la cara pues para las cutículas pues para muchas cosas porque es un aceite que bueno pues que hidrata bastante y pues tengo otro botecito que sí para otro producto de pan pues lo incluí también un aceite de argán pero ya es 100% pues de argán y ese sí huele un poquito desagradable entonces lo tengo que utilizar cuando me quedo en casa porque es un olor bastante específico y no me gusta del todo pues para que vaya oliendo a aceite de argán el productito que no he terminado pero no sé dónde está está en mi baño y no puedo encontrarlo porque estaba reutilizando todas mis cosas y no lo encuentro ahora mismo pero era un balm para quitar el maquillaje lo he utilizado el último update dos veces entonces no tendrá mucha diferencia y simplemente lo incluí aquí como pues el número 11 pues para nada más utilizarlo y lo he perdido así que no lo puedo enseñar porque no está pero lo he utilizado dos veces y en total lo he utilizado pues cuatro o cinco seis veces lo he utilizado seis veces en total en este project van pero por lo menos lo he utilizado la meta que era simplemente utilizarlo entonces ese pues como que era un rellenito para este project van y el último producto que sería el número 10 porque el otro de Clinique era el número 11 y el número 10 a ver si hemos llegado a la meta de los diez productos para poder terminarlo en este project van ¿qué creéis? ¿lo he conseguido o no? lo he conseguido he terminado diez productos justo sin el Balm de Clinique y es este producto de aquí que es el décimo producto y he terminado en este project van todos, todos, todos productos que estaba bastante contenta y es este producto que es un primer para los labios de Catrice es el Fake Lips ya sabéis pues he hablado mucho de este producto de aquí es un primer mate a mentolado super extraño no lo recomiendo es un producto que no merece la pena no hace pues el plumping que hace otros productos esto te hace como una sensación mentolada y se pone mate y es como que que ha pasado que ha pasado este producto no vale la pena para nada lo he utilizado porque tuve que utilizarlo el último update lo utilicé 9 veces y en total lo utilicé 68 veces para poder terminarlo lo estaba utilizando todos los días todos los días unas dos veces al día y nada no me hacía el volumen en los labios para nada este producto es caca de vaca tenía 2,8 mililitros y encima pues venía bastante poquito aunque parece que sí pues tiene bastante buen tamaño pero mililitros pocos no me ha gustado para nada pero bueno aquí estamos he utilizado los 10 productos he podido acabar los 10 productos hasta primavera he tardado un poquito con el update lo sé soy una vaga soy una pues soy un desastre lo sé pero por fin lo he grabado y para que veáis que he podido terminar todos todos productos excepto el van de clinique que era nada más para utilizarlo así que bueno espero que habéis disfrutado de este vídeo si eres nuevo te animo que suscribas a este canal y me dejes tu like y tu comentario que ayuda muchísimo que crezca este canal y bueno chicos y chicas que tengáis buen día o buenas noches o buenas tardes o lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo chao